Ja, 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 ja Ja, 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 ja Y el saludo especial para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones Yo quise darte todo, todo de mi vida Sé que de mis adentros lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Qué te parece Luis, un trozo o un russi? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Por por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota El canto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.